Maestro, Mariachi Gamamil, La Cuenta Perdida Nos volvimos a encontrar Después de tanto Que al mirarte me dio un vuelco el corazón Si tu imagen se ha borrado Con mi llanto, como el llanto No apagará mi dolor Que volvamos a empezar Que te perdone Que no miras que soy otra que otro tú Si te acepto es porque quiero que me abone La desgraciada vida La que me abrió esta herida La cuento ya olvidada La cuento ya perdida Que no alcanzó a pagarse Con nuestra juventud Nuestra historia terminó Nada, nada me debes Fue un encuentro de dos seres Nada más Y los soles Que alumbraron mi ventura Con el tiempo Que volvamos a empezar Que te perdone Que no miras que soy otra y otro tú Si te acepto es porque quiero que me abones La desgraciada vida La que me abrió esta herida La cuento ya olvidada La cuento ya perdida Que no alcanzó a pagarse Con nuestra juventud Nos volvimos a encontrar Después De tanto En rajona Enφοra Desgraciada No Al En 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 Gracias por ver el video.